A continuación es inusual, devoto bateo que crece, estoy en la calle pensando en la vida El velo y el sueño que tengo me dice cuidado que sé que vamos a ganar El ornamental residencial me van a atrapar, asisto con dudas a ver si la captas dejo de importarle Desnudadas estaban de pie, no estaban de todo seguras que sigan allá, a donde vas Tan exclusiva la noche te costó olvidar, y en el salón escribo al revés para simular Que estaban en llamas también conocido a través de las cosas que no te puedo contar Para dar lugar, siendo además el precio en la meta, tema musical, en juegos están, estado mental Más poderosa la mierda que traigo pa' hacerte saltar, no estoy bromeando una mezcla de A Copa de vino, cóctel en la mano que nunca dejá Baby, is this love? 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 I don't know what shorty in my mind like the cold, gon' know she want more Is it real or is it fake? Can we just kick back and watch anime? Count the months, count the days, before I come back and come in that face Girl I put you in your place, I know you like it that type of way, running that pussy like MJ, all on the court is running the game Is it love when I come through with the drugs and make you come, make me blow the deck like an atom bomb, watch the ass drop like a cannonball Baby, is this love, baby, is this love, baby, is this love, baby, is this love